Te voy a aportar tu saludo, Juanito, porque lo tengo en línea para ustedes, compañeros, compartir una entrevista al profesor Willy Oliveira. Él es el director técnico del equipo de comunicaciones, plantel con el que estamos arrancando nuestro programa la tarde de hoy acá desde Quito, Ecuador. Profesor, le saluda Robin Novoa. Primero, muchísimas gracias por aceptar este contacto internacional. ¿Cómo está su equipo? Empiezo por ahí, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Robin? Un saludo para vos y para todos ahí los oyentes. Entonces, bueno, preparándonos para el inicio de la temporada con una competencia internacional donde queremos apostar mucho a poder volver a salir campeones otra vez y bueno, y siempre sin descuidar el campeonato nacional, ¿verdad? Claro que sí. Profesor, la noticia que de alguna manera nos acerca a Centroamérica desde acá, desde Ecuador, es la que genera Juan Luis Anangono, jugador que usted lo conoce a plenitud. Parto por allí también. ¿Lo pidió como refuerzo para el resto del año en su equipo? Bueno, por supuesto, Juan es un gran jugador. Creo que aquí hizo historia. Tiene muy buenos recuerdos y siempre va a tener las puertas abiertas de aquí y nos encantaría que pudiera estar con nosotros, ¿verdad? Sabemos que la situación es complicada, que él está jugando ahí y bueno, y de repente competir contra los equipos de ahí es un poco difícil, ¿verdad? Ajá, pero bueno. ¿Usted le ha dado seguimiento a Juan Luis Anangono en este semestre o únicamente está en su retina lo que hizo ya en esa institución? No, no, sí. Hemos seguido, por supuesto. Siempre uno sigue todo, ¿verdad? Y más jugadores que uno ha tenido. Y bueno, pero aparte de... Nosotros sabemos que el fútbol es de momentos. Y bueno, a veces hay momentos buenos, momentos regulares, momentos malos, pero nosotros tenemos una idea clara de lo que es el rendimiento de Juan y de lo que hizo por este lado, ¿verdad? ¿Cómo le hizo jugar usted, profesor, para que haya marcado, si no me falla la memoria, le estoy hablando... Dieciocho goles. Dieciocho goles hizo ya? Sí, dieciocho goles. Acá me complementa mi compañero, Juanito. Dieciocho goles. ¿Cómo lo hace jugar usted o le hizo jugar usted a Juan Luis Anangono? Bueno, para nosotros era un jugador, este... No solo por los dieciocho goles, sino los goles importantes en momentos clave, ¿verdad? En la final de la... En la compa de CONCACAF hizo tres goles. En la final, por el título nacional, hizo gol también. Hizo goles importantes, aparte. Y nosotros pensamos que Juan es un 9 de área. Nosotros también nos caracterizamos por tener extremos muy rápidos y hábiles que favorecen el juego para un centro delantero de la característica de Juan. Un jugador que aguanta bien la pelota, que tiene un muy buen juego aéreo. Y bueno, creo que lo supimos explotar muy bien, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué le han dicho de lo... de la parte dirigencial de comunicaciones? ¿El acercamiento que lo van a hacer con Liga Deportiva Inesitaria? ¿Lo ven posible? ¿Lo ven lejano? ¿Qué le dicen al respecto? Como te decía anteriormente, nosotros sabemos que es difícil competir contra este... Contra un equipo como la Liga. Entonces, estamos... El interés, por supuesto, de parte nuestra existe. Y estamos en toda la disposición de que Juan venga con nosotros. Pero, lamentablemente, a veces las diferencias económicas son grandes, ¿verdad? De un país a otro. Y de un equipo a otro, ¿verdad? Pero ahí le voy a dar un dato que seguro usted lo tiene bastante claro. Anangonó en este semestre ha marcado tres goles. Y no creo, a mi gusto, esto ya es una opinión más no una información, no ha tenido el espacio necesario, las oportunidades necesarias. Porque si uno dice, jugó todos los partidos de titular, un delantero y mete tres goles, promedio bajísimo. Pero casi siempre a la variante y otras veces ni jugó. Será cuestión de Liga o del técnico que actualmente lo maneja. ¿Eso cree usted, profesor, la falta de continuidad de Anangonó? ¿Podría ayudar, no? Quizás complementar el hecho de que allá usted lo conoce, usted lo trabajó y va a tener mayores opciones en cancha. ¿Resignar un poquito en el tema económico? ¿Usted que lo conoce también directamente al jugador, ¿cree que por ahí puede darse? Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Porque, como te lo decía anteriormente, de otra forma no podemos competir. Esa es la esperanza que tenemos. Y como vos decís, o sea, creemos que para nosotros va a ser muy útil. Y bueno, creo que para él también, ¿verdad? Porque acordate que la continuidad es muy importante también. ¿Cómo ha reaccionado hoy, ahora que está de moda, cómo ha reaccionado en redes sociales este rumor? Entiendo que algún medio de comunicación ya habló con el presidente de comunicaciones, quien abiertamente ha expresado el interés por Anangonó. ¿Qué dice la gente, la fanaticada? Que entiendo que también tiene mucha hinchada, ¿ah? Comunicaciones es un equipo importante en fanaticada. Sí, Comunicaciones es el equipo más grande acá en Guatemala. Entonces, y Juan, bueno, Juan dejó muy buenos recuerdos, es ídolo aquí. Y la gente está ahí muy ilusionada, ¿verdad? O sea, que eso también es muy importante. Claro. ¿Usted ha hablado ya con Juan Luis? Sí, sí, yo siempre igual, no solo porque ahora existe la posibilidad, sino que siempre me mantenía en contacto con él, porque la verdad que aparte de que fue un gran jugador y nos rindió mucho, es una gran persona y tenemos una buena relación, ¿verdad? Entonces, profe, complemente, de una vez la noticia, ¿qué le dijo? Ya habló usted con el hombre, ¿qué le dijo? Voy, profe, espéreme que vamos a romper redes en Centroamérica, ¿o qué? No, eso, ojalá, estamos esperando eso nada más, y ojalá, porque como te digo anteriormente, es un jugador que dejó muy, muy buenas sensaciones acá, un jugador muy importante para este equipo, y creo que hoy nos vendría a dar una mano enorme. Claro, ¿y en qué posición está su equipo, profe? ¿Cómo está en la temporada presente? No, nosotros terminamos temporada, vamos a arrancar ahora en agosto el torneo, pero también en agosto tenemos el campeonato internacional, donde en el mes de agosto tenemos cuatro partidos, ¿verdad? Que eso es fundamental para nosotros, para después pasar al campeonato de CONCACAF, que ahí ya te enfrentas con equipos de México, MLS, también que es una buena vidriera también. Ya, ¿y de refuerzos cómo anda, profe, su equipo? Bien, bien, ya estamos casi cerrados, creo que sí nos hemos armado bien, y bueno, es un equipo que siempre compite por el campeonato, tenemos la obligación, y no va a ser la excepción este campeonato, ¿verdad? Si tiene algún que dice ahí, pregúntale, ¿qué dice el coordinador? Verá, una consulta, muy buenas tardes, Lauren Espinosa le saluda, acá me preguntan por interno, acá... El coordinador, ¿quién hizo el contacto? Sí, el coordinador me pregunta por interno, si tiene algún sobrenombre, algún seudónimo, el jugador, Juan Luis Anangodios, aquí le dicen Anangodios, allá cómo le dicen. Allá cómo le dicen, profe. Fíjate que eso te iba a decir, como te decía anteriormente, los dos torneos que ganamos el Internacional, que fue muy bueno, y después pasamos a CONCACAF, donde tuvimos eliminatoria con dos equipos de la MLS, donde Juan tuvo una actuación muy buena, acá también le decían Anangodios, es cierto, sí. Ah, Anangodios también. Y allá sí, pues allá sí. Oye, y tiene alguna explicación, técnicamente hablando, profesor, ¿cuál cree usted que sean la o las razones por qué Anangodios en este semestre no logra brillar o no logró brillar en Liga Deportiva Necesitaria? Porque antes ya lo hizo, no podemos decir la camiseta, el equipo, porque antes con la misma camiseta o con equipo en la misma institución, digamos, fue goleador. ¿Qué cree que pudo haber pasado? Exactamente, y lo que te decía anteriormente, el fútbol es de momentos, a veces las cosas se te dan, a veces no, y tal vez la continuidad es muy importante en un jugador, ¿verdad? La confianza, entonces por eso pasan muchas cosas. Él con nosotros fue muy importante en definiciones importantes, y eso se ganó su lugar y su respeto aquí en Guatemala, la gente lo quiere mucho, la gente de comunicaciones lo quiere mucho y la gente rival lo admira mucho. Aparte, un gran profesional, que eso es importante también. Claro.